Son policías que controlan que todo el mundo lleve puesta su mascarilla en el transporte público alemán. Estos controles comenzaron en el Lande Renania del norte Westfalia, el más poblado de Alemania con unos 18 millones de personas. La medida llega después de un intenso debate sobre cómo hacer cumplir la obligación de llevar mascarilla en el transporte público. En caso de desobedecer esta norma, el infractor se enfrenta a multas de 150 euros. Los 16 Estados Federados alemanes acordaron imponer el uso de mascarillas para atajar la propagación del coronavirus en aquellos lugares donde no es posible mantener la distancia de seguridad. Sin embargo, Cadalan decidió de manera individual los lugares donde es preciso su uso, aunque en la mayoría de Estados Federados es obligatorio en todo el transporte público.